Siguen las reuniones, la semana pasada hubo una reunión con posibles inversores. Todavía no hemos hecho el lanzamiento formal porque estamos ajustando algunas cuestiones que tienen que ver con exenciones impositivas, con brindarle las condiciones a los inversores para que tomen la decisión de hacer, valga la redundancia, una inversión tan importante para la barría. Lo que sí, el trabajo está hecho, fuimos a buscar por asesoría del Ministerio, todo el equipo de Leo se puso a disposición y nos ayudaron a encontrar la persona indicada para poder llevar adelante el proyecto, tanto Hernán Silva, que estuvo trabajando mano a mano con nosotros, que visitó la ciudad en tres oportunidades, como todo el equipo de Leo. Creo que esto va a ser, si Dios quiere, una gran presentación que va a generar mucha expectativa. Lo que tenemos que hacer es brindarle al privado todas las condiciones necesarias para que la barría vuelva a tener un lugar donde matar, que va a ser multiespecie, pero bueno, todos los detalles los vamos a estar presentando, si no es la semana que viene, probablemente, o la otra, donde ya tengamos todo terminado para enviar, también hay cuestiones que hay que enviar al Consejo Deliberante. ¿Serían los fresnos? Sí, ese es el lugar que detectó esta gente de Rosario, la consultora de Rosario que contratamos. Ese sería el lugar indicado. Después, las condiciones y todo el desarrollo del proyecto está encarpetado para entregárselo prácticamente llave en mano a la persona que quiera llevar adelante el emprendimiento. Nos parece que esta participación del público privado, cuando se hacen las cosas bien trabajadas, me parece que tiene que tener un buen resultado, no tengo dudas de eso. Y bueno, obviamente, todos sabemos que el matadero en sí como lugar no tiene las condiciones y no va a poder tener las condiciones sanitarias necesarias que está exigiendo el país y el mundo para poder producir alimentos. Entonces, hacer algo moderno, modular, con nuevas tecnologías, en un lugar donde tenemos acceso por pavimento, donde tenemos el gas, donde tenemos una planta de tratamiento de residuos locales, vamos a tener en breve. Bueno, están todas las condiciones dadas para que ese sea el mejor lugar para que esté emplazado. Así que, si Dios quiere, y podemos lograr convencer a algún inversor, esto va a ser una gran noticia para la barría, ¿no? Porque todos sabemos que tener un matadero en la ciudad baja los costos, que, bueno, los carniceros están también esperando. Hemos tenido reuniones con carniceros, con productores. Hace unos 10 días tuve una reunión con la sociedad rural, con la que hablamos también de este tema. Así que está todo prácticamente encaminado para hacer el lanzamiento en los próximos días. Hay una cosa que yo quiero aprovechar. Digo, acá se viene a hacer un trabajo muy profesional con esto. Muchas veces no es tan habitual que se tome el tiempo para hacer esto, pero, digo, para llegar a la consecuencia que seguramente en los próximos días van a saber se hizo todo un gran trabajo en todos los niveles, ¿no? Con lo cual, la posibilidad de que salga bien, que esa creo que es la buena noticia, no tengo dudas que va a ser algo bueno y se va a valorar y va a llegar la persona o el grupo que lo pueda llevar adelante. Así que creo que es una excelente oportunidad, no solamente para la barría, sino también para la región y para la provincia, para mostrar cómo cuando todos los estamentos se juntan y hacen un laburo muy profesional, al final la consecuencia termina siendo muy buena, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere, creo que va a pasar.